¿Qué tal mi gente? A consecuencia de la entrevista que se le suele hacer a los supervivientes que van saliendo, una entrevista que se suele poner en la página web, en mi teleplus y demás, le pregunta un periodista a Olga Moreno una serie de cuestiones en relación a su paso por el reality, si ha podido afectar cosas de fuera, si ha podido afectar... Y ahí es donde se ha liado un poco entre Raquel Moreno y una de las colaboradoras del programa del canal de YouTube de Antonio David Flores. Así que mi gente, os invito a suscribiros aquí, vamos a verlo todo, porque se ha liado pardísima. Dicho esto, vamos a ver por qué se ha liado. Atentos y atentas a algo que se enzarzan Raquel Moreno y Paki Díazze, la famosa Paki que siempre colabora con Antonio David Flores en su canal de YouTube, en el cual, pues bueno, viene a decir como que todavía está, vamos, un poco más que viene a estar enamorada de Antonio David o sigue pensando en él, ¿no? Y yo creo que se ha tergiversado un poquito lo que es la realidad. Así que si os parece, vamos a escucharlo y vamos a ir comentando lo que dice cada una de las personas que he comentado al inicio del vídeo. ¿Ese aspecto del pasado ha podido influir en tu ahora que estés aquí como segunda expulsada? No, no creo. Ese tema lo dejas de banda, ¿crees que no...? No, yo creo que no tiene nada que ver el pasado con... No, y aparte, escúchame, que es que de mi pasado lo vuelvo a decir, es que no cambio ni un ápice. Ojito, de mi pasado no cambio ni un ápice, ¿vale? Es decir, ella considera que todo lo que hizo en el pasado lo hizo en relación a como ella pensaba en aquel momento. Eso es lo que yo entiendo. Pero claro, ahora está tal Paqui, parece ser que ella lo ve de otra manera. No digo que lo trejiverse, me imagino que ella lo ve de otra manera. Y aquí es donde está un poco la controversia entre lo que Paqui intenta decir y lo que Raquel Moreno intenta defender, ¿vale? He sido la más feliz del mundo y no cambiaría absolutamente nada. He sido la más feliz del mundo y no cambiaría nada. Vamos a ver, el pasado, ella habrá tenido momentos buenos y momentos malos. Yo con esto no creo que esté diciendo lo que dice Paqui de que ha sido muy feliz y como ha sido muy feliz con Antonio David, ¿volvería a lo mismo? No, eso no significa que quiera seguir con él ni quiera volver con él. Simplemente que, oye, hasta donde llegó la relación estuve bien, con los baches que todas las parejas pasamos en el día a día. Hasta ahí estuve bien, pero ahora tengo otra realidad paralela, que es que ahora tengo otra pareja y listo, ¿no? Y entonces, claro... Así lo entiendo yo, ¿eh? ¿Y Sofía no me conoce? Vale, esto era por el tema de Sofía. Bueno, vamos ahora a ver qué es lo que se ha dicho realmente, ¿vale? Aquí tenemos a Raquel Moreno que dice... Bueno, primero vamos a ver la reacción. Bueno, Paqui dice lo siguiente y vamos a ver la reacción de Raquel Moreno. Paqui dice... Y de repente llega ella y tapa la boca a todas las marujas malintencionadas. Olga Moreno, club... Bueno, el club de fan, realmente ha etiquetado a un club de fan que hace dos años que no habla. Se ha confundido de persona. No cambiaría su pasado con Antonio David Flores porque ha sido muy feliz. Fijaros, aquí ya veo yo que o está malinterpretando las cosas o aquí hay un poco de manipulación porque no cambiaría su pasado con Antonio David Flores porque ha sido muy feliz. Antonio David Flores no lo ha mencionado. Ha dicho que no cambiaría nada de mi pasado, pero en el pasado se está refiriendo... O lo engloba un poco todo a que yo he ido haciendo las cosas conforme me han ido viniendo a la vida. No me arrepiento de nada grave, nada gordo. O se ha podido incluso referir porque estaba preguntando por el pasado reciente. Por el pasado reciente, un poco a lo mejor enfocado a el documental, un poquito enfocado a su experiencia primera en Telecinco. Que si se arrepiente de haber cambiado algo, de haber hecho algo. Pero en ningún momento yo al menos lo interpreto como que se refiere exclusivamente a su pasado amoroso con Antonio David Flores. Aquí creo que a Paqui se ha venido un poco arriba, ¿no? Entonces vamos a ver la respuesta de Raquel Moreno. Y esta señora se ha preguntado lo feliz que ha sido los últimos tres años cuando este señor se paseaba con la amante. Amante a la que habéis defendido y ahora estáis atacando a Agus, que lo único que ha hecho es ayudarla. Vete al club de fans, chao. Vale, o sea, Raquel Moreno ya sabemos cómo es, que no se calla una. Pese a que en la entrevista con Ana Rosa ya dijo que no necesitaba defensa de alguien y que había defensas que mejor no tenerla porque al final se lía la que se lía en redes. Pero es verdad que aquí entre Paqui y Raquel Moreno creo que aquí sí estoy con Raquel Moreno. Aquí creo que es verdad que a Paqui se le ha ido un poquito y claro, este comentario puede molestar a Olga Moreno. Y entiendo que Raquel como hermana, ya que Olga no lo va a hacer, pues Raquel que sí es más pasional, contesta todo lo que ve y sobre todo si es una persona que no estamos hablando, que está hablando cualquier persona. Estamos hablando de que es una colaboradora de Antonio Abiflores, con lo cual entiendo que le ha molestado muy mucho y aquí nos acaba la cosa, ¿vale? Bueno, de nuevo Paqui, eso sí, no lo escribe ella, lo retuitea, pero bueno, cuando uno repostea o retuitea es porque tú subrayas todas las palabras, ¿no? Bueno, según dice Paqui también aquí, yo no me tengo que preguntar nada. Si ahora ella es feliz con otra persona, me alegro, no encontrarás un solo tuit donde yo defiendo riesgo. Sin embargo, tuyos encuentros tirando por tierra al padre de tu sobrina, cosa que no hace Olga, debería darte vergüenza, ¿vale? Bueno, insisto, esto es un repost que hace aquí. Y Raquel Moreno, que le responde a este tuit, a este X o como se llame ahora, vergüenza la vuestra, os habéis llevado machacando a Agustín los últimos directos, pero al arriesgo no tenéis. El padre ya se tiró por tierra el solito con lo que hizo, a ver, vamos por parte, ¿vale? Primero, dice que no se atreven a, o sea, machacan a Agustín porque sabe que no se va a defender. A Marta arriesgo con todo el daño que está haciendo desde ni que fuéramos, no estáis teniendo valor de responderle. Y no entiende por qué a Olga Moreno, sí, no, no entienden. El padre ya se tiró por tierra el solito con lo que hizo. Bueno, quizás aquí Raquel Moreno, demasiado caliente, creo que no debería haber individualizado porque al final es el padre de su sobrina. Creo que aquí sí que se le va a ella, las cosas como son, intentos ser lo más objetivo posible. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Raquel Moreno y de Paqui, quiero dejarlo claro en este vídeo. A ver qué os creéis, ya está bien con tantas tonterías. Y bueno, entiendo, entiendo el enfado de la hermana. Al final es tu hermana y entiendo que tengas que defender a Olga y creo que a Paqui sí que es verdad que ahí también se ha calentado. Al final un poco peor para mí Paqui que Raquel Moreno, un poco más entendible de lo de Raquel. Y en comparación con otras ocasiones, demasiado prudente ha estado Raquel. Con respecto a las redes sociales, Antonio Abiflores no ha hecho ninguna mención aquí sobre su colaboradora ni sobre este momento. No sabemos si lo hará en las próximas horas, si hace un directo esta noche. Que bueno, está el partido de España, no sabemos si lo hará esta noche, si lo hará mañana o el próximo día. Bueno, lo estaré pendiente al tanto de todo. Y ya os digo, esto ha sido todo. He estado aquí intentándome informar un poco de todo. Hemos visto un poco aquí la entrevista de lo que ha dicho. Os lo pongo otra vez en el momento exacto para que veáis. A mi entender, creo, que no va por Antonio Davies en concreto, sino en general, que ella no tiene por qué arrepentirse de las cosas que ha hecho en el pasado. Buenas amistades, pero muy buenas amistades que sé que no me van a fallar. Y esta chica no es trigo limpio. Sofía. Lo siento y me da mucha pena decirlo porque no suelo criticar a nadie, pero lo que he vivido no me ha gustado nada. Nada. ¿Y crees quizá que ese aspecto del pasado ha podido influir en tu ahora que estés aquí como son una expulsada? No, no creo. No creo. O sea, yo creo que la pregunta es bien clara. Si crees que es un aspecto del pasado. Me imagino que un poco tema documental, tema de antes ha ganado un reality, después ha pasado lo que ha pasado con el documental, ha seguido su curso, luego un poco por la circunstancia. Estamos hablando de que hace ya tres años de eso, dos, tres años, tres años, ¿no? Ahora pues es otro momento. Si la ha podido afectar. Yo aquí no veo a Antonio David por ningún sitio, como dice Paqui. ¿Eso tema lo dejas de banda? ¿Crees que no...? No, yo creo que no tiene nada que ver el pasado con... No. Y aparte, escúchame, que es que mi pasado lo vuelvo a decir, es que no cambio ningún ápice. El hecho de que no cambie ningún ápice de su pasado no significa nada. Yo tampoco cambio un ápice de mi pasado, ¿vale? Así, a grosso modo, ¿vale? Hay cosas evidentemente que cambiaría, pero porque yo creo que, refiriéndonos a parejas anteriores, yo creo que el haber tenido parejas anteriores te ha hecho madurar con la persona con la que estás ahora. Oye, hablo en general de todos, ¿no? O en mí, con la pareja que estoy ahora mismo. Pues evidentemente, gracias a que he tenido otras experiencias anteriormente, entiendo que he madurado más. Entonces, yo tampoco cambiaría nada. No sé si me explico. Entonces, yo creo que aquí se está extrapolando como que... Se ha referido a Antonio David en concreto, como que querría volver con él o algo así. Yo creo que para nada. Yo no entiendo eso, ¿eh? No entiendo eso. No sé vosotros qué opináis. Me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.